suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la última rueda de prensa que ha dado xavi como entrenador del barça después de finalizar el partido que hemos jugado ayer contra sevilla y que a estas horas sigue dando mucho que hablar el egarense estaba dolido ha hecho poca autocrítica como siempre y ha metido unas indirectas a la puerta tremendas vamos a escucharlo como te has sentido en un día tan especial como has viscut el partido si has viscut de manera diferente o te has podido concentrar el partido y en qué te quedas del que has viscut a quina foto faries d'aquest últim capítol bé hem intentat doncs d'alguna manera controlar les emocions és difícil no quan és sabent que és l'últim partit i no podem continuar com a com està però bé l'hem preparat de la mateixa manera que que el primer doncs analitzant el sevilla tàcticament crec que hem estat molt bé en el joc avui hem dominat som justos guanyadors del partit fem 85 punts que volíem que teníem aquesta xifra en ment i era l'objectiu avui acaben bones sensacions content content per una part crec que hem fet una bona feina i estàvem fent una bona feina nosaltres la nostra il·lusió era continuar l'any vinent pensàvem que haguéssim fet una bona feina però bé al final són decisions que no controles tu no en general ara mires dos anys i mig enrere i penses doncs que ha sigut dur ha sigut difícil però hem gaudit hem gaudit evidentment s'ha patit hem guanyat hem perdut ha sigut com una muntanya russa de d'emocions però bé estic orgullós estic orgullós ha sigut un honor entrenar al barça el club de la meva vida feliç feliç però per l'altra banda pensàvem continuar un any més i acabar el nostre contracte ha sigut una ha sigut una autèntica llàstima Hola Xavi Marta Ramon en directe al Barça Jugarracú quan ha marcat Fermín ha vingut a abraçar-se a tu en reconeixement a l'oportunitat que li has donat és possiblement el cas més paradigmàtic el de Fermín però creus que el millor del llegat esportiu que deixes de cara al futur és aquesta generació de joves precisament? Sí evidentment això pel club és fantàstic no és una generació molt bona Fermín Lamín Coercy Héctor Ford i més i més jugadors Marc Guiu els que estan a baix i me'n deixaria molts però hi ha una generació bona que hem cregut en ells ens han donat moltíssim i sobretot el llegat ja personal per mi és aquesta estima de tot el vestidor no penso que les reaccions que han tingut tothom a nivell personal a nivell públic és el millor llegat el millor llegat com a entrenador els hem ajudat era l'objectiu principal ajudar-los els hem ajudat a ser millors futbolistes el segon objectiu era gaudir ho hem fet evidentment s'ha patit és el Barça i el tercer era guanyar s'ha guanyat hem guanyat dos títols aquest any ha sigut una llàstima que no hem culminat en els moments claus aconseguir amb èxits la bona feina i al final són decisions les altres són decisions que un no no controlen i simplement l'ha d'acceptar a partir d'aquí penso que hem d'estar contents de la feina el Barça està en una situació difícil vam arribar en una situació molt adversa i penso que la gent està orgullosa del treball i nosaltres ho hem d'estar també hem il·lusionat els culers aquesta temporada han gaudit per tant em quedo amb això Xavi, bona nit, Adrià Alvets en directo per al Carrusel de la Serie Moguts de Ser Catalunya no sé hasta qué punto te da pena no poder despedirte de los culés en Montjuic, en casa, en Barcelona, con algún homenaje y despidiéndote de ellas, tener lo que haciendo aquí en la sala de prensa del Sevilla y qué mensaje le mandarías a estos culés que pueden estar preocupados por la situación del club que ahora mismo tú decías que es difícil y por el rumbo que puede tener el equipo Bueno, ya dije en su momento que lo tenían que entender, al final lo expliqué muy bien, no es una situación privilegiada económicamente, sobre todo de fair play, sobre todo de fair play es una situación difícil, donde hay que ajustarse, ya lo dije, pero a partir de aquí, pues evidentemente la afición agradecerle, he notado el cariño, me voy querido me voy realmente con una estima tremenda de la afición desde el primer día al último y esto me llena de orgullo, porque soy culé de toda la vida y pienso que la gente al final ha valorado el trabajo y seguramente con el tiempo se valorará más Bueno, pues muchísimas gracias, a ver, es un tema de educación, de valores, esto es gracias a mis padres, no es mérito mío al final me han enseñado a ser de esta manera, pienso que aparte de ganar, perder, pienso que hay valores por delante del fútbol que son el respeto, la educación, un poco empatía, sé que estáis haciendo vuestro trabajo y lo único que he intentado es contestar con la máxima educación, así que gracias Hola Xavi, aquí Elena Condis para la cadena COPE dices que te vas triste, ya lo ha repetido más de una ocasión, que tú querías seguir, que te veías con fuerzas y los motivos, dices que los tienen que dar los que te han destituido pero tú entiendes los motivos, te convencen los motivos que te han dado para echarte Pero eso ya no importa, es igual, o sea, no, es que estamos volviendo atrás, ya está, la decisión ya está tomada no importa, de verdad, porque importa ahora que el Barça vaya bien soy culé, animaré y me tendrán para lo que necesiten, así que no, 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 no es de importancia esto Buenas noches, Víctor Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero ¿Tienes la sensación, tú hablabas de un futuro complicado ¿Tienes la sensación de que tu legado es dejar el equipo mucho mejor del que cogiste y que hay unas perspectivas de futuro, te quedas con la conciencia tranquila incluso con la sensación de que sales reforzado de esta manera en la que te marchas del club? No sé si salgo reforzado, no, no, me da la sensación que hemos hecho un muy buen trabajo que lo único que se nos ha escapado esta temporada, los títulos, por cuatro o cinco partidos realmente que no hemos tenido la fortuna y no hemos sabido culminar un muy buen trabajo del equipo durante toda la temporada, nada más, lo único que hemos hecho mal, pues es no ganar esta temporada pienso que se ha hecho un muy buen trabajo de todo el staff, de todos los futbolistas agradecer a los futbolistas que han tenido un compromiso y una implicación tremenda han entrenado muy muy bien y me voy con esta sensación el legado es que pienso que los hemos ayudado a ser mejores futbolistas para el futuro y sí, y esta generación también es muy buena y haberle dado la confianza creo que es un acierto Bona nit Xavi, Germán Buena del diario Esport Bona nit Molta sort de cara al futur Gracias Com a culer, com a entrenador del Barça que ha sigut fins ara No lo sé, no lo sé, ojalá, ojalá, ya dije ayer, yo estoy abierto, sería otro honor volver al club de mi vida pero no sé si se va a dar, somos profesionales y vamos a esperar lo que sucede Hola Xavi, Javier Serrata para el 10 Deporte Hola Hoy es tu despedida y la de Quique Sánchez Flores ¿Qué le has dicho tú a Quique? ¿Qué te ha dicho Quique a ti? Bueno, yo le he felicitado a Quique por el trabajo y por las palabras del otro día también que fueron muy favorables hacia mi persona que no tenía por qué haberlas dicho y las dijo y además, pues bueno, agradecerle el trato siempre con nosotros ha sido excepcional, conmigo personal ya le he dicho que me alegraré todo lo bueno que le suceda Que equipos como el Benfica, Borussia Dortmund, Juventus y Atlético de Madrid estén clasificados para el Mundial de Clubes del 2025 y nosotros, ¿no? Duelen el alma La verdad es que el Xavi entrenador tiene poca defensa y uno de los mayores errores que ha cometido como entrenador del Barça es no cumplir su palabra Pero claro, cuando convocó en enero la rueda de prensa delante de todo el mundo para anunciar que se iba en junio era simplemente para protegerse En ningún momento tenía pensado dejar el Barça y es lo que ha demostrado con hechos Ahí lo dejo En fin, le deseo todo lo mejor a él y a su familia Y ahora sigamos con el temazo principal Como sabemos, desde que Messi abandonó el Barça en aquel día de 5 de agosto de 2021 pues el crack argentino nunca dejó de pensar en el club blaugrana De hecho, Messi a día de hoy sigue pensando en el Barça lo sigue teniendo en su mente y sobre todo en su corazón Y el crack argentino no para de hacerle guiños al club de sus amores El tatuaje del escudo que lleva en el gemelo en las entrevistas que hace siempre se acuerda del Barça Y por último, su felicitación al Barça femenino por ganar la Champions que ha dado la vuelta al mundo Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Es que me pongo hasta nervioso Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el gran deseo de Leo Messi es jugar en el Barça la próxima temporada cuando finalice la Copa América El crack argentino quiere jugar su último año como profesional en el club de sus amores nuestro querido Barcelona Pero ahora viene lo bueno La misma fuente afirma que ya en la puerta lo sabe le gustaría que Messi sea la nueva imagen del nuevo Spotify Camp Nou y Hansi Flick no vería mal el regreso de Messi en el próximo mes de julio Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!